Salta, ha llegado la hora Salta, si no aguantas otra Salta, y que de jodas Salta, es la ira de la horda Salta, si vas a por todas Salta, si estás hasta la pura Salta, y que de jodas Salta, es la ira de la horda Estos palos busca vidas Que están todos los días al frente del pelotón Si lo sientes, salta cabrón Y Sashi está en el track reventando el micrófono Estos palos busca vidas Que están todos los días al frente del pelotón Si lo sientes, salta cabrón Y Sashi está en el track bro Yo entro y me quedo solo cuando pillo el micrófono Solo digo verdades por el castillo Desde niño, distingo, real de ficticio Y la verdad es que nos quieren con la boca en el bordillo Por eso hago rap I'm back, me quieren bajo tierra como el viejo Tupac Oculto como Panshee Preparado cual gasasin pa' saltear Así que fuck Voy al trap A destapar La mierda que mantienen en la oscuridad Nada es verdad Todo está permitido Por eso aunque sea noble Me dirán bandido Me dirán vendido Pa' ganar Lo acepto y lo exprimo Y aunque me hagan la de ODB y negro Las guerras van y vienen Pero mis soldados son eternos Estos palos busca vidas Que están todos los días al frente del pelotón Si lo sientes, salta cabrón Y Sashi está en el track reventando el micrófono Estos palos busca vidas Que están todos los días al frente del pelotón Si lo sientes, salta cabrón Y Sashi está en el track, bro Salta Ha llegado la hora Salta Si no aguantas otra Salta Y que le jodan Salta Es la ira de la horda Salta Si vas a por todas Salta Si estás hasta la pula Salta Y que le jodan Salta Es la ira de la horda